El área de emergencias del Hospital San Carlos presenta un importante incremento de consultas médicas. 25% de estas corresponde a enfermedades respiratorias, especialmente COVID-19. Esta situación genera cierta preocupación en el Centro Médico Regional, ya que para los próximos días podrían estar percibiendo los efectos de las vacaciones durante diciembre y enero. Y lo que más preocupa es que todos requieren oxígeno, es decir, que tienen que tener algún NIS positivo para poder mantener niveles de oxigenación normales. De igual forma ha aumentado la consulta diferenciada aproximadamente en un 30%. Hace que un par de meses nosotros manejábamos un paciente positivo o ninguno y estuvimos así durante algún tiempo, pero hoy sí podemos decir que la parte de COVID está saturada. A este martes el hospital tenía nueve pacientes positivos por COVID-19 en una condición moderada, ya que requerían de oxígeno. Dos de ellos serían trasladados hasta un hospital nacional. Sin embargo, los centros médicos nacionales también presentan problemas por ocupación, situación que preocupa al Hospital San Carlos. Por ello, piden a la población no bajar la guardia y reforzar las medidas de protección, especialmente en un cantón tan turístico como San Carlos. El panorama en China y en otros países lo que nos indica es que debemos de seguir utilizando el cubrebocas de manera adecuada y obviamente manteniendo siempre también el distanciamiento físico que es muy importante. El lavado de manos, hay que volver a retomar todas esas medidas para ver si esta ola, que ya se esperaba la sexta ola, no nos impacta de manera tan fuerte como lo está haciendo en Europa y en China y otros países en general. Recuerde que el Hospital San Carlos había dejado de ser dual, por lo que todo paciente que requiera internamiento por COVID-19 deberá ser trasladado hasta un hospital de la caja en la capital.